Música Santiago Aparicio alerta del peligro de tomar la fiscalidad diferenciada a la ligera y como arma. Se sigue haciendo un flaco favor a las provincias menos desarrolladas de España, a las cuales venían esas ayudas de funcionamiento que son fundamentales para su resistencia, para su ordenación territorial y para su supervivencia. Es martes 26 de abril de 2022, comenzamos. El presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, FOES, Santiago Aparicio, mostraba esta mañana su descontento ante la falta de medidas y la ausencia de negociaciones por parte del Gobierno de España respecto a la fiscalidad diferenciada. No se ha vuelto a saber absolutamente nada ni de una mesa, ni la técnica, ni la mesa, por así decirlo, del Consejo de Diálogo Social, que es la que tiene que aprobar todas las medidas que el Gobierno quisiera implementar en materia de despoblación a nivel de España en esa mesa de diálogo. No se ha hecho absolutamente nada, no se ha dado ningún paso de lo que ya sabíamos antes de que se constituyera estas mesas. No se ha hecho nada. Por eso le pedimos al Gobierno que actúe de una vez por todas. O sea, que no se ampare en la guerra de Ucrania, que no se ampare en la subida de precios, que no se ampare en la situación económica y que no se ampare en muchas otras cosas. Hablando también de negociaciones, pero en este caso con el recién estrenado Gobierno Autonómico, el presidente de la Diputación de Soria ha anunciado esta mañana que el próximo viernes comenzarán los encuentros oficiales con los consejeros de la Junta tras su toma de posesión. Será con el de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien se acercará a Soria para dialogar con Benito Serrano. Que le dije a Quiñones el otro día en Valladolid que le iba a mandar el documento este que hemos elaborado nosotros desde la Diputación Provincial un poco para visualizar el problema demográfico de la provincia. Y como ahora va a llevar el reto demográfico y antes no lo llevaba, pues también creo que es bueno que nosotros le pasemos esta información, por mucho que lógicamente la tenga. Pero bueno, siempre el que vea que también desde Soria estamos apuntando en ese sentido, pues me parece también importante. Seguimos hablando de la entidad provincial que ha puesto en marcha junto con FOES la iniciativa Bosque Soria, tu fábrica de odos. Un proyecto cuyo propósito es atraer las inversiones sostenibles a la provincia mediante la promoción de uno de sus mayores recursos, su entorno natural. De esta manera, por cada 10.000 euros de inversión que se traigan a Soria, se plantará un árbol en el término municipal en el que esta empresa se haya establecido. La iniciativa enriquece la masa forestal y la calidad del aire de la provincia que cuenta con más de 630 millones de árboles, una forma de fomentar también la cohesión territorial. Muy importante lo que se va a hacer desde FOES, bueno, estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo de desarrollo sostenible número 12 habla de desligar lo que es la producción a la contaminación, pues creo que si de verdad nos creemos que hay que avanzar en los criterios, en los objetivos de desarrollo sostenible, qué mejor fórmula que la que se está planteando aquí hoy. Y por su parte la Diputación ha aprobado la modificación del suministro de pienso del campo agropecuario de San Esteban de Gormaz. Ha sido durante la Junta de Gobierno de este martes. La modificación viene a petición de la empresa adjudicataria por los altos costes de las materias primas. Otra entidad ha renunciado a su contrato por la misma causa. La empresa adjudicataria del suministro de piensos del campo agropecuario, Gepisa, ha pedido a Diputación modificar el actual contrato. Indica que ha experimentado un aumento del 8% en los costes de materias primas. Serrano apunta que no será el único contrato que se ve afectado por las subidas de precios. Pese a ello, hay que llevar un control exhaustivo de los servicios técnicos de Diputación. Estamos bastante preocupados porque parece que esto ya es la tónica general de todo lo que se licita. Evidentemente la preocupación es, no que te lo pidan, porque evidentemente ahora todo el mundo se puede subir a ese carro, sino que tendremos que pedir informes a los técnicos y que de alguna forma se demuestre y se justifique ese exceso, porque claro, no todas las obras y todos los casos son igual. Además de ese contrato con Gepisa, otra empresa ha pedido renunciar al suyo por el elevado coste de las materias primas. Licitamos un contrato de suministro de cuchillas para las cuñas quitanieves de trabajo de vialidad invernal y esto se le adjudicó a la empresa Tamesa Sociedad Anónima que renuncia por el elevado precio que ahora mismo tiene el material para poder hacerlas. Dice que no le sale a cuenta, que pierde dinero al fabricarlas. El presidente afirma que las obras no se ralentizarán, pero se verán modificadas. Pone como ejemplo las obras de carreteras. Indica que con el kilómetro más caro se ejecutarán menos kilómetros. Por su parte, el PSOE denuncia que el plan Soria incluye gastos ordinarios como el de las obras de mejora de la envolvente térmica e iluminación del Instituto Politécnico de la Capital. Para los socialistas supone un nuevo engaño de la Junta a la provincia de Soria. En este sentido, Benito Serrano ha contestado al PSOE. A su parecer, no es un gasto corriente y pide a los socialistas que se centren más en reclamar otras cuestiones, como la fiscalidad diferenciada. Que ahí no llevan nada de razón. No sé, casi les pediría que se preocupen más de intentar convencer a su gobierno de que apruebe la fiscalidad diferenciada de una vez que estén con estas pequeñeces. Porque realmente, es lo que digo, es muy importante para todos nosotros el que nuestros edificios públicos gasten menos. Pero gasto corriente no es. Y en materia sanitaria, esta semana la provincia no registra ningún fallecido por COVID-19. Los contagios ascienden con respecto a los datos facilitados el pasado viernes con 226 positivos nuevos. Por el contrario, los brotes se mantienen en siete, aunque los casos asociados también ascienden hasta situarse en los 178. Asimismo, se han registrado seis nuevas altas en el Complejo Hospitalario de Santa Bárbara. Y la Guardia Civil destruye dos proyectiles localizados en Valdemaluque. Fueron hallados el pasado viernes 22 de abril en una nave granja propiedad de un vecino de la localidad que los descubrió mientras limpiaba en su interior. Acto seguido, alertó de su existencia a los agentes de la Benemérita, quienes comprobaron que se trataba de dos cohetes. Tras una inspección en la que también participó el GEDEX de la Comandancia de Burgos, descubrieron que ambos proyectiles no albergaban carga explosiva en su interior. Según el alertante, ambos objetos podrían haber pertenecido a su padre, ya fallecido. Desde la Comandancia de Soria, insisten en que cuando se localice algún objeto sospechoso de ser explosivo, se ponga en conocimiento de la Guardia Civil. Y en otro orden de cosas, éxito absoluto en el primer día de la Feria Salón Gourmets, para las empresas sorianas que se encuentran en Madrid estos días, dando a conocer sus productos. Incluso nuevas empresas ya han establecido contactos para lanzarse en el mercado internacional. La Feria Salón Gourmets se ha convertido en el primer evento internacional en España sin mascarilla, pero no es la única cuestión a destacar. También es la primera feria en la que Soria está representada por 25 empresas del sector gastronómico, 22 de ellas en el stand de diputación. Creo que estamos muy bien representados y en esa dinámica de la diputación, de dar cabida a todo el que quiera venir, pues vamos también nosotros turnando para que al año que viene sean otras empresas las que nos representen. Las primeras sensaciones de los comerciantes son más que positivas. Algunos de ellos ya hicieron contactos con posibles compradores durante las primeras horas de la mañana. Cinco o seis distribuidores y varios restaurantes y también han salido a lo mejor cinco o seis tiendas. Hemos empezado muy bien, la verdad que hemos tenido la suerte de que han venido ya tres clientes bastante potenciales. Algunos incluso con el objetivo de introducirse en el mercado internacional. Es un buen lugar para poder entablar conversaciones con gente a nivel internacional. Otros quizás lo consigan a corto o medio plazo. Se han cerrado cosas o estamos viendo cerrar más allá del mar con México, por ejemplo, con Estados Unidos. Estamos preparando todas las certificaciones. De hecho, ha sido una de las demandas de los comerciantes a la Diputación Provincial de Soria. Intentar acudir a alguna feria internacional, vamos a intentar hacerlo y que la repercusión de un Madrid Fusión que es muy grande, pero también se vea complementada con otras ferias en las que podamos ayudar y podamos echar una mano. Aunque de momento están centrados en seguir dando a conocer los productos sorianos, en esta Feria Salón Gourmet, para que una vez finalizada, las relaciones establecidas lleguen a buen puerto. Abrimos ahora la agenda porque Soria pondrá el punto musical urbano con el nuevo festival Spring Urban Soria. Se celebrará el próximo 28 de mayo, de 8 y media de la tarde, hasta las 5 de la mañana, en el parking de Los Pajaritos. Nikones, Santa Salud o Pablo Sensei serán algunos de los ocho artistas del cartel. Las entradas tendrán un precio de 1 euro y se podrán adquirir a partir de las 12 de la mañana de este sábado 30 de abril en la página web www.springurbansoria.es. Además, y para quienes quieran conocer personalmente a los artistas, se pondrán a la venta 50 tickets meet and greet al precio de 20 euros. Por otro lado, el viernes se realizará una competición freestyle en el skatepark a partir de las 6 y media de la tarde. Los dos ganadores tendrán acceso a la final que se celebrará en León en agosto. Los interesados podrán inscribirse el mismo día, media hora, antes del evento. Vamos a contar con 5 chicos de Soria, como ha dicho Cogor, que es el más así conocido. Luego está Pablo Sensei, Alberto Lapresta, Redderay y el DJ soriano también Alex Estepa. Luego de fuera hemos querido contar con un género un poco más variado y van a venir 3 artistas. El primero dios es Nicone, que es como el más conocido. Luego vamos a traer a Santa Salud, es una chica catalana de Barcelona, súper cañera. Y luego va a venir Mayo 2014, que es un chico más jovencito de Madrid también, que lleva ya varios años en el panorama. Y en deportes, los equipos infantil y alevín del Sporting Moreno Saez se proclamaron este fin de semana campeones de la Copa de Castilla y León. Dos de sus jugadores nos visitaron, Asier Truller y David Mahan. Repasaron el camino hasta la final, la temporada y los próximos compromisos. Así nos contó Asier cómo se vivió la final de la categoría Levy. La final, que ya estuvo un poquito más intensa, teníamos muchos más nervios porque es una final. Empezamos el primer set ganando por muy poco y en el punto 20 nos remontaron. 22-20, pero bueno, con el ánimo de todo el equipo en conjunto pudimos remontar ese set. Lo ganamos, empezamos el segundo set con seguridad, con unos 6 puntos de ventaja y luego acabamos 25-17 ganando. Y ganamos la final. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana miércoles. Continúa el cielo cubierto con probabilidad de lluvias y tormentas durante la segunda mitad de la jornada. El miércoles el cielo estará nuboso por la mañana con probabilidad de precipitaciones pudiendo ser en forma de nieve por encima de los 2.000 metros. También habrá nubosidad en evolución por la tarde con chubascos acompañados de tormenta y granizo. No se descarta la presencia de calima a últimas horas de la tarde por lo que las precipitaciones podrían arrastrar algo de barra. En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en ascenso alcanzando los 16ºC en el Burgo de Osma o los 15ºC en Almazán. Y respecto a las mínimas, descenderán hasta los 9ºC en puntos como Soria Capital. Hasta aquí la información. Recuerden que volvemos todos los días a la misma hora en Canal Muy Besoria. Sean felices.